El 5 de julio del año 1982 inició sus actividades como presidente de la república el licenciado Jacobo Mazluta quien fue juramentado como jefe de estado por el presidente de la suprema corte de justicia al producirse para aquel entonces la muerte por suicidio del presidente Antonio Guzmán la madrugada del día 4 de julio Jacobo Mazluta fue compañero de boleta de don Antonio Guzmán en las elecciones del 16 de mayo de 1978 cuando el partido revolucionario dominicano le ganó las elecciones al partido reformista que llevó como candidato al presidente de aquel entonces Joaquín Balaguer que buscaba su tercera elección en este evento que todo parece indicar que se va a convertir en un evento clásico en los momentos en que se acerquen las decisiones electorales en el país Jacobo Mazluta nació en Santo Domingo el 9 de octubre del año 1934 fue un contador y político dominicano fue presidente del senado vicepresidente y candidato presidencial del partido revolucionario dominicano en 1986 fundó el partido revolucionario independiente PRI y fue candidato de este partido para 1990 su padre fue Jacobo Mazluta era dominicano de origen libanés su madre Elena Azar era libanesa contrajo matrimonio con Ana Elisa Villanueva con quien tuvo a su única hija Consuelo Elena Mazluta de profesión contador público autorizado se dedicó a la política llegando a ocupar la presidencia de la república sustituyendo a Antonio Guzmán luego de su muerte una de las causas de su suicidio se debe a los rumores de actos de corrupción en su gestión en lo que supuestamente habrían incurrido algunos de sus funcionarios de mayor confianza entre ellos su propia hija también se afirma que el presidente electo Salvador Jorge Blanco lo asediaba advirtiéndole de que tan pronto se produjera el traspaso de mando él sería objeto de un proceso judicial por haber permitido irregularidades administrativas durante su gestión de gobierno en su calidad de vicepresidente asumió a la presidencia constitucional de la república durante el periodo de transición del 4 de julio al 15 de agosto de 1982 una de las cosas que hizo fue abaratar los precios de los artículos de primera necesidad con esto quería asegurarse el poder en las próximas elecciones en 1986 se presentó como candidato por el partido revolucionario dominicano y aliados obteniendo la mayoría de los sufragios pero no ganó las elecciones debido básicamente a la oposición de una parte de dirigentes del PRD que había hecho causa común con la afasión que encabezaba el presidente de turno Salvador Jorge Blanco posteriormente encarcelado por el decretado ganador de los comicios para aquel entonces el doctor Joaquín Balaguer ingresó al PRD para 1961 desempeñando posiciones de dirección en dicho partido tras ser elegido senador ocupó la presidencia de la cámara alta desde 1982 hasta finales de 1984 posteriormente se destacó una crisis con su elección y del otro bufet senatorial presidió nuevamente dicha cámara para el año 1985 y hasta el año 1986 el PRI se está llenando del país y el país se está llenando con el PRI cada vez somos más somos más somos más llega gente de aquí y de allá en el campo y en la ciudad cada vez más gente le dice que sí para todo y así ¡Cuánta gente junta! ¡Más luta! ¿Quién fundía como vicepresidente de la república? Juró su cargo inmediatamente después de la muerte de Antonio Guzmán como presidente de la república dominicana trabajó ordualmente para los oficiales militares que antes apoyaban a Guzmán aceptaran a Salvador Jorge Blanco fundó el Frente de Convergencia Democrática integrado por personas que no pertenecían al PRD pero que simpatizaban por su candidatura luego de marcadas contradicciones políticas entre él y José Francisco Peña Gómez el PRD entró en proceso de división donde más luta decide formar su propia organización política y fundando para aquel entonces el desaparecido partido revolucionario independiente el PRI en el año de 1990 en las elecciones de ese año se produjo un nuevo fenómeno político en la historia contemporánea nacional en la democracia dominicana el sábado 2 de marzo de 1996 el país amaneció con la triste noticia del fallecimiento de Jacobo Maluta falleció tras un cáncer pulmonar en la ciudad de Tampa Florida en Estados Unidos por su capacidad para gobernar su carisma su compromiso social entre otras virtudes humanas y profesionales se nombró en su honor la avenida Jacobo Maluta ubicada en la prolongación de la avenida Charles Tengol desde la carretera Mella hasta la avenida República de Colombia bajo la ley 168 guión 97 y 98 y sac y i i Gracias por ver el video.